Y entre las lluvias extraordinarias que se han registrado durante los últimos días y que ha tenido afectaciones a lo menos nueve municipios del estado, el titular del Ejecutivo Jorge Herrera Caldera dio a conocer que ya se solicitó formalmente ante la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia. Bueno, ya se firmó la declaratoria, la solicitud para la declaratoria de emergencia, esperamos que en los próximos días nos den luz verde, se mandó todas las imágenes y tuvo todos los requisitos que pues estamos esperando rápidamente esta respuesta para que llegue la ayuda a todas las comunidades, de cualquier manera estamos saliendo a todos los poblados y a todos los municipios que están en esta situación. ¿Cuáles municipios serían? Pues principalmente está Santiago Pazquearo, Mapimí, Lerdo y Gómez Palacio y algunas poblaciones aquí en la capital. Ahora ya se presentó esto ante la Secretaría de Gobernación. Así es, ya se presentó los oficios y esperamos que en unos días más venga la respuesta inmediata. Confió en que exista una respuesta positiva por parte del gobierno federal para llevar apoyo extraordinario a aquellas comunidades que se han visto afectadas por las intensas lluvias, pero particularmente por el desbordamiento de ríos como el caso, por ejemplo, de Santiago Pazquearo, Durango. Con imagen de Samuel Soto, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.